Muy contento, muy agradecido a toda la dirección de deporte, a todo el equipo de profesores, al profesor Coqui, por el trabajo del año y por los chicos que van a representar a Rodríguez, que creemos que van a hacer el esfuerzo de dejarnos los mejor posicionados y una experiencia de vida que no se la van a olvidar nunca. Daniel, ¿están saliendo ya? Sí, estamos saliendo ya. La idea es viajar tranquilos, llegar con desayuno incluido, que los chicos puedan descansar y nosotros vamos a dedicar a todo el tema del Fistur para ver en qué cancha jugamos, a qué hora vamos a la pista, así que la verdad que muy entusiasmados todos. ¿Cuándo empiezan las competencias? Las competencias empiezan a las 14 horas, la acreditación es a partir de las 9 de la mañana, así que bueno, que los chicos descansen y que disfruten el día. ¿Descansan arriba del micro, llegan y ya a competir? Exactamente, la idea es que ellos vamos a llegar tipo 6 y media, 7 de la mañana, que nos van a abrir agradecido al hotel que nos abre las puertas, porque es muy difícil, porque siempre los hoteles empiezan a partir de las 10 de la mañana, nos hicieron el favor de empezar un poquito más temprano para que ellos puedan dormir por lo menos media mañana, almorzar y salir a competir. ¿Y en el ente Bahía Mar del Plato usted? La idea es partir mañana por la noche para acompañar a los chicos durante todo el miércoles, el jueves estamos acá y tenemos una agenda completa acá, entonces la idea es ir mañana a la noche y volver el miércoles a la noche de vuelta a Rodríguez para estar el jueves trabajando.